Bueno, la escuela tiene dos orientaciones, la tradicional que es la escuela agropecuaria y también una orientación en ciencias naturales, son más o menos 450 alumnos con netamente siempre el perfil de la escuela fue agropecuario, pero también tienen otra opción de lo que es especialización en ciencias naturales. Entonces, como caracterización, bueno, se trabaja mucho con la parte agropecuaria, tiene campo en la escuela, a su vez, bueno, los chicos, tenemos un albergue, que de hecho es un albergue nuevo, así que pueden, los que son de otros lugares, de campo, pueden ir a la escuela gracias a que se pueden hospedar toda la semana ahí. Así que, bueno, es una escuela que viene trabajando desde hace mucho tiempo, en la región, con otras instituciones. Desde hace unos años certificamos bajo normas ISO, de calidad educativa, así que bueno, también estamos trabajando en ese sentido, bajo procesos, tratando de ordenarnos. ¿En lo que es producción? ¿En qué trabajamos? Hay toda una sección, la sección didáctico-productiva, donde hay conejos, hay pollos, cerdos, vivero, invernaderos, hay el tal vivero provincial, huerta, todo lo que son las secciones didáctico-productivas a pequeña escala. Ponedoras, bueno, la mayoría de estas producciones. Y después, bueno, hay una parte del campo que se destina a agricultura, y hay otro campo que se hace tambo, que digamos que también la escuela, parte de los proyectos van orientados ahí, digamos, en el último año, ahora con los siete años que son dentro del nuevo plan tecnicatura, los chicos en la formación de ambiente de trabajo está orientado a tambo, digamos que la escuela tiene tambo. El espíritu este de compartir, esto nació un poco así, digamos, con la metodología de CREA, en realidad estamos nucleados bajo lo que es EDUCREA, digamos, como ellos trabajan los productores, que se juntan una vez en cada campo y van resolviendo sus problemas, nosotros lo trasladamos un poco a la educación y la idea era juntarnos en cada escuela, periódicamente, y tratar de colaborar y sumar a la problemática que plantea la escuela en ese momento. Entonces, así nació, así fue creciendo, y hoy, digamos, cada vez se están incorporando más escuelas, de hecho, hoy uno de los temas es trabajar en un congreso que se va a hacer en Jovita, así que, digamos, va creciendo y yo creo que la modalidad de trabajo amerita que esto, digamos, siga su curso, cada vez por ahí traemos gente externa que nos viene a capacitar, a ayudar, a resolver problemas, así que, y el trabajo en pensar entre todos una problemática, yo creo que es la forma de trabajar, así que, bueno, copiamos un poco esa metodología y nos está dando resultados. ¡Gracias!